La tierra está llena de la misericordia del Señor Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas de la mar Aclamada al Señor con los instrumentos, aclamada al Señor con jubilo Aclamada al Señor con los instrumentos, plantarle un cántico nuevo La tierra está llena de la misericordia del Señor Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas de la mar Aclamada al Señor con los instrumentos, aclamada al Señor con jubilo Aclamada al Señor con los instrumentos, plantarle un cántico nuevo Aclamada al Señor con los instrumentos, aclamada al Señor con jubilo Aclamada al Señor con los instrumentos, plantarle un cántico nuevo Aclamada al Señor con jubilo, aclamada al Señor con los instrumentos, aclamada al Señor con jubilo Aclamada al Señor con los instrumentos, aclamada al Señor con jubilo Aclamada al Señor con jubilo, cantarle un cántico nuevo Cantarle un cachito nuevo Cantarle un cachito nuevo